Gente, me voy a hacer un test de guapura Mira, aquí empezamos Primero vamos a ajustar el... Ahí, 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 ahí Aca, acá, aquí Vamos a ver, ¿cuánto porcentaje me dan? Porque esto es solamente rasgos faciales Cuatro No sé A ver la frente, mira aquí ya te puedo ver Aquí acaba mi frente Aquí acaba mi nariz El medio, el medio de la boca La de acá Fuerte de la derecha ¿Cuánto porcentaje? Cuatro Y... Sesenta y cinco, bueno, bueno Usted tiene buen aspecto No, 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 no Suben Jesús, mira, mira al frente, mira al frente Bueno, primero la cabeza Ahí, ahí, ahí Ojo, Tucson, ¿qué opinan de su cara? ¿Qué hago de cara de mierda? Yo a Jesús le pongo... ¿Dónde acaba tu frente? ¿Como por acá? Yo pongo a Jesús un sesenta, un sesenta y cinco Yo pongo un sesenta y cuatro Ahí te voy a decir cien Ah, sesenta y uno, está bien, está bien Está bien, está bien Ahora vienes tú, Randall, vienes tú Ahí está La belleza es subjetiva Yo a alguien le puedo parecer más bello que ustedes ¿Verdad? Sí, puede ser ¿Salió bien? Salió perfecto Ojo Acá Tengo un lado más dormido Sí, como que uno lo tiene más caído Sí, sí, sí Aquí, acá ¿La frente dónde termina? Verga, eres frentón, huevo Sí, sí Aquí, perfecto Y aquí perfecto también Se sentí cinco, igual que yo Estás igual que yo, vale Estás igual que yo ¡Ajá! Cuando seas igual que yo Ahí se sienta bien feo Bueno, ya vimos que A pesar de todo Soy bastante... Igual ¡Suscríbete al canal!